Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pigunomix Y pues bueno, el día de hoy no iniciamos con energía de siembre, solo por un motivo Pues que se tragó el humo del cigarro No, muy fuera de esto, tenemos, bueno, como ya sabrán, la semana pasada tuvimos un sismo muy fuerte en la Ciudad de México Bueno, justamente en Morelos, ¿no? Y afectó demasiado a la Ciudad de México Por lo que, pues bueno, a lo largo de estas semanas, bueno, de esta semana en sí Se han estado viendo apoyos, ¿no? Tanto de cuerpos de rescate de varios países Como toda la gente de aquí del distrito, ¿no? Que ha estado apoyando en las labores de recolección de escombros A las labores de recolectar, ¿no? Ropa, víveres, para la gente que no lo tiene, ¿no? En lo personal, yo apoyo mucho esta acción, ¿no? Lo único que sí no me agrada es que, pues, los partidos políticos estén clavándose todo esto y diciendo que, pues, ellos son, ¿no? Ellos son aquel Esto es Cigarrito al Aire Y como se podrán dar cuenta, vamos a hablar un poquito de lo que fue el sismo Y vamos a contar cada uno de nosotros nuestra experiencia durante el sismo y posterior a esto, ¿no? Vamos a empezar con el señor A la derecha A la derecha A la derecha Que ahora ya es Aysentouske Es que me fui al Himalaya ¿Andabas buscando presos o qué pedo? No, ese es el Morucha Este Ah, perdón, cierto Tengo tendencias a confundirlos un poco Fue a Arabia a resaltar su barba tan específica Algo así, ¿vieron la película del... ¿Cómo se llama este mago? ¿De Soténes en el Tíbet? Doctor Stranger, ¿no? Ah, Doctor Stranger Ya ves que se fue a China y regresó bien bárbaro Así es, sí Fuiste a iluminarte A buscar la luz Pues bueno No, tienes que... Te mira lo que me tardé en descubrirlo Doctor, señor, ¿cómo fue que vivió, que sufrió, que conllevó este gran sismo, ¿no? Del día 19 de septiembre Pues... Ah, estuvo duro, ¿eh? Este es como... Lo de acuerdo, me acuerdo y se me traba la palabra Estabas como a un minuto, ¿no? No, no, menos como cinco, ¿no? Estaba yo ahí en las oficinas estas de relaciones exteriores Las que están aquí en Tlatelolco En Tlatelolco Y pues estaba haciendo irrespectivos trabajos Chismeando ahí con todos los demás En el chat Por ahí decían que contaban las horas para salir Entonces ya estaba a punto de salir Y de repente Que empieza a tronar Bueno, a sonar A moverse todo Y a ver ruidos, ¿no? Entonces nos volteamos a ver todos los que estamos ahí Así como quedándonos en shock Y de repente empezó a sonar la alarma Y fue cuando empezamos a reaccionar Y nos movimos Y este... Y corrimos hacia el elevador Que esa es la instrucción que teníamos Porque momentos antes Pues habíamos hecho la simulación de... Del simulacro El simulacro El simulacro Habían dejado correr la simulación del simulacro entonces Del de las 11 de la mañana Y pues ya nos habían dicho Bueno, ya habíamos... Ya sabíamos cómo hacer Cómo comportarnos y todo eso Y entonces corrimos al elevador Todos nos pegamos a la pared Y ahí a esperar Y entonces de repente de enfrente Volteas y hay unas cristales Y entonces puedes ver la... Digamos, toda la ciudad Pues la parte de Tlatelolco, ¿no? Y entonces en lo que llegamos Toda la ciudad Pero la parte de Tlatelolco En la parte de Tlatelolco, ¿no? Porque toda la ciudad es Tlatelolco Límpiate los oídos Dije, no, pero la parte de Tlatelolco Dije, en la parte de Tlatelolco No sé Tendríamos que volver a chocar el audio Sí, no, ya No, prosiga, prosiga, señor Entonces volteamos a ver Hacia afuera Para ver cómo se movían, digamos Qué es lo que estaba pasando Si se movían Qué tanto estaba Qué tan fuerte estaba el temblor, ¿no? A voltear a ver los edificios Y de repente Nos topamos con Con la iglesia de Santiago Que justo en ese momento Se estaba cayendo a una parte ¿De frente o al lado? De frente Ok Entonces Ya se le estaba cayendo El campanario, no sé Yo le digo una torre Y pues Estaba al lado de un chavo De un señor Y de repente Me agarró Me agarró de los hombros Y empezó a rezar Y yo así como Todos nos quedamos viendo así como No Empezaron a agretar mucha gente Pues dijo No, vamos aquí Y se sintió como Yo supongo Como unos tres minutos Usted por dentro está Güey ¿Por qué rezas? Estás viendo que se acaba de caer la torre norte ¿Por qué sigues rezando? No, pues no pensé en eso Nada más dije Nada más suéltame Porque ahorita salgo corriendo Y me estás agarrando muy fuerte Me estorbas para salir huyendo Y veces Y veces Lo puedo haber demandado Por acoso sexual Agarró el hombro Y pues Ya terminó Cuando pasó el sismo Y todavía nos quedamos ahí Como 15 minutos Pegados a la pared Hasta que nos dijeron Ya bájense Vámonos a la chingada de aquí Entonces ya nos formamos Ahí en la plaza De las tres culturas De Santiago En el parque de Santiago Y ahí estuvimos como Hora y media Hasta que otra Que según los de protección civil Le dieron una revisada rápido Al edificio Y nada más nos dijeron Pues regresen Vayan por sus cosas Y abranse a la chingada de aquí A su casa Hasta nuevo aviso Aquí se rompió una jerga Y este se va mucho a la ¿Se regresó por su topper? Digo, como todo buen Godínez No, no llevaba topper Llevaba un termo de agua Compró tacos Compró la esperanza Era meter huero Regresé por mi chamarra Y vámonos Mi termo de agua Y el café El café Y usted señor Como diría el señor Chicoche ¿Dónde le agarró el temblor? A mí me agarró En la facultad de química En Ciudad Universitaria Y la verdad Pues allá no se suelen sentir Pues de una manera Exagerada ¿Ah, te agarró otro temblor? Sí, en marzo Recién entrada A la facultad de química Me agarró uno fuerte Pero Nada que ver con esto O sea A pesar de que Fueron Creo que Iguales similares Creo en magnitud Digamos Similares porque no recuerdo Realmente cuánto fue Sí se movían los árboles Sí, ese cuánto que entró ¿No? A la facultad Sí, eso no Bien O sea, funcionó bien La alarma Que en ese momento O sea, bueno En este no Pero bueno Lo primero es que estaba Acabamos igual como usted Hacer el simulacro Simulado Simulado del 85 Y pues La verdad Estábamos haciendo Estábamos haciendo Un producto lácteo Y bueno Pues yo me disponía A hacer La estaba haciendo Con leche de zacatecas Me supongo No, este Era al pura Al pura Ok Y yo me disponía A ir por material Con el señor Que te da el material El señor Konoburu Tokosakwa Y Recuerdo en ese momento Que Agarré el material O sea No recuerdo O sea Era una Una coladera Para Pues ahora sí que Retener el El producto lácteo Pero en ese momento Sentí O sea Sonó No sé Sonó muy gacho La neta Sentió cosquillitas abajo Sí, o sea Me levantó ¿No? O sea Bum Así No sé Como si eran Así ¿No? O sea No le pegues a la mesa Y Y pues todos Así como que dijimos ¿Qué andan? O sea Y nos volteamos a ver Y en eso Empezó más duro Empezó a crujir todo No ¿Nunca sonó? O sea Sonó ya después De que pasó el temblor Ah, ya Y recuerdo que quedé En una posición En la que mis compañeros Este No me dejaron Para estar en la pared Violaron de su integridad Entonces un compa Un compañero de la escuela Me agarró del brazo Así Y le empezó a cantar Ven conmigo No Y no sé cuántos No mames recité por minuto Porque No me la estaba creyendo O sea Honestamente Han visto El rapeo de Eminem En donde le decía Quiero ganar Es lo mismo Pero con no mames Algo así como Letongue Si lo han visto A Tongo Haciendo los covers De Linkin Park Sobre todo Y de Eminem Algo así Y quedé en una posición En la que El El vidrio Daba Bueno Mi visión Daba hacia la facultad De medicina Y fue ahí donde Realmente más me espanté Porque Vi la facultad De medicina Mecerse muy gacho Muy muy gacho ¿Qué tan fuerte Se meció? La verdad es que Era así como Si han visto los videos De los edificios Ahí en Reforma Era algo así La verdad O sea Yo en ese momento La verdad Pues como Honestamente Vivimos todos Nosotros en Platelolco ¿Y una vez que bajaron A donde se fueron? O sea ¿A donde los acomodaron? Este El hecho está en que O sea Empezaron Empezaron a caer cosas O sea Lo que más me alarmó A mi fue ver eso O sea Se cayó una de sus compañeras Y dice Se empezaron a caer cosas ¿Se da cuenta usted De la insensibilidad Del señor? No De hecho Fíjese que Alguien Espero que no haya sido Mi equipo Tiró un Algo O sea Un material de vidrio Carito Espero que no haya sido De mi equipo Honestamente Porque si se escuchó Y Ok Pues me alarmó mucho Ver la facultad de medicina Así Y empecé a escuchar Los gritos De los otros De los laboratorios Contiguos Paró ¿Conmigo? Contiguos O sea ¿Pero por qué conmigo? Pues no sé Con usted El chiste está En que nos Nos empezamos a bajar La mitad del grupo Quedó del lado Más cercano O sea La mitad del grupo O sea De mi lado Quedó más cerca De la puerta Y el otro Quedó hasta la chingada Y pues todos Los de allá También estaban en shock Y les tuvo que gritar Uno de protección civil Que se bajaran ¿No? Que empezaran a evacuar No Desde que empezó a temblar Esos güey Estaban evacuando Sí No Yo Enuestamente Se me aflojó Todo ¿No? O sea Todo lo que no les Y se la peló hasta su casa Porque no lo dejaron entrar No No Deje usted eso Este Bajamos Y nos percatamos De que había una nube De polvo O sea En eso dije Puta Se está cayendo La facultad O sea Había una pinche nube De polvo Cubriéndonos literal El paso Y el profesor Y el profesor Nos grita Espérense Nos quedamos Tantito ahí Y ya vimos Que era un Parte del techo De Digamos El primer piso Había Se había caído El plafón Espero que no haya sido Otra cosa Y nos estén mintiendo Porque honestamente No me quedé ahí A checar el dato Y nos agruparon No se puede comunicar Con nadie Dice que está en Escuela de química O de magia Porque Se desapareció La mitad No es que todo O sea Todo ese Todo ese edificio Obviamente Es que igual Quedan como atrapados Porque como están rodeados O sea Las únicas salidas Están como O sea Se cayó la facultad No 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 Ya lo oyó usted Acaba de decir El señor Ah no va Están como Cada salida Tiene como Es como por un túnel ¿No? Porque arriba hay salones Sí Sales digamos Hacia las canchas Y Y Y Tienes que pasar Por una Donde está Techado Y ya Pasarles por el Por el estacionamiento Y lo mismo Y sales Hacia digamos Hacia ingeniería Y pues no tanto Pero Está un andador Entonces En cualquier Cualquier salida Te cae Te puede caer Un pinche Sí no De hecho nosotros Nos quedamos en las canchas Digamos centrales De la facultad de química Pero pues todos se dispersaron ¿No? Tratando de hablar Y todo Y la verdad Sí Sí te llega la desesperación Porque Honestamente Pues vivimos en Tlatelolco Tiene mala fama ¿No? E irónicamente Ningún edificio se cayó de aquí Tiene mala fama Y pues obviamente Pues uno estaba buscando A todos sus familiares Y pues no estuvieron ahí fácil Como una media hora Porque el güey Yo creo que O sea Honestamente Los de protección civil De la UNAM En la puta vida Se imaginaron Que fuese a temblar Que se hubiera Que se iba a mover así Y nos percatamos O sea No sabíamos nosotros Que la facultad Estaba diseñada De tal forma Que estaba separada Precisamente para que no O sea Si se cae un módulo No se cae todo Digamos Se cae uno solo ¿No? Entonces lo que Como en la escuela Esta La reexamendo También estaba separado Para que se cayera Una parte Exacto Entonces Irónico O sea He visto videos De banda Que bajó muchísimo Antes porque Le he hecho el pedo Banda que estaba En planta baja Obviamente Y O sea Se ve claro Como empiezan a caer Pedazos del concreto ¿No? Y bueno Ya después Nos tuvieron ahí Como media hora Nos dijeron Suban por sus cosas Vámonos O sea Primero empezaron a subir Por pisos Y nos dieron prioridad Porque Como teníamos todavía Que subir Y teníamos que guardar Todo el instrumental Pues Empezamos a subir Y ya nos empezamos A dar cuenta De lo que De lo que había Sucedido ¿No? O sea Había Había partes Del suelo Que Uno O sea Yo pensaba Que era Completamente Estaba unido Estaba así O sea Estaba desfasado Había pedazos De concreto En el último piso Y Pues subimos Por las cosas Y en chinga Nos fuimos Bueno Por lo menos yo Y varios de mi grupo Nos fuimos en el metro Hasta eso El metro Muy rápido Ahora sí Yo creo que hasta el conductor Dijo Yo necesito irme Y pues llegué Aquí a Tlatelolco Y la verdad Es que me encontré En ese momento Le cobraron El pasaje Del metro Sí En ese momento Sí me lo cobraron Ok En ese momento Sí me lo cobraron Que no había No había la instrucción De que fuera gratis Y pues Es que bueno En ese momento No se sabía De la magnitud Banda siempre Hagan eso Compren su boletito De regreso Desde un principio Porque donde les toque Uno así Está jodidísimo Comprar un boleto Sí Porque se satura Está jodidísimo Ahí en Copilco Está jodidísimo Siempre está jodidísimo No pero ahora más Porque hay cuatro ventanillas Y solamente abren La más alejada Cuando pase Cuando pase Por la facultad De medicina Ya ve que Tiene uno que pasar Para irse Por el Por donde huele La rata ¿No? La ratita ahí Por Todos Todos los chavos De medicina Estaban señalando A la facultad Y en eso Volteo Y pues veo Las enormes grietas Que tenía Y dije No te pases De cabrón O sea Bueno la verdad Sí estuvo Estuvo crazy Era un éxodo O sea como nunca Antes visto Y ahora sí Todos se burlaban Del simulacro De su pinche madre Y ahora sí los vi Cagándose Ahora sí sufrieron Por el simulacro Y pues La verdad sí temía De la réplica Porque dije Donde suba Por mis cosas Y agarre Una réplica Me cago En la puta madre Porque estuvo Muy bastardo En la puta Sí Estuvo muy bastardo Bueno a mí realmente Me agarró En un lugar Muy tranquilo En las instalaciones De la comercial Entonces El lugar Estaba muy tranquilo Claro Hasta que me encontré Con mi tía Que fue la que estaba De histérica Pero bueno En la historia Voy a ir a ese punto Resulta que Me separo De mis tíos Fuimos a hacer Las compras semanales Me separo De ellos Y decido Ir a buscar Una jeringa Para pavo No la encontré Desafortunadamente Ya no pude Seguir con mi búsqueda Porque justo Cuando iba doblando Hacia lo que es El área De 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 Putos Utensillos No No wey Putos De Cajeros O sea Está la La carnicería Esta pescadería Y están cajeros Iba a ir hacia allá Y Pues no Ya no pude llegar Al lugar Porque empezó Se sintió El primer Putazo Y cuando sentí Se dije No ya valió Madres Está temblando De la forma Más calmada Me empecé a acercar Hacia donde Estaban mis tíos Y fue cuando Se soltó El movimiento Asilatorio Que fue el que Estuvo Crazy Recuerdo Haberse Haber visto Cómo se iban Las luces Las lámparas Estaban moviéndose Mal pedo De las estantes Y las vitrinas Estaba cayendo Todo No Justo a la mitad Del camino Empiezo a escuchar No A mi tía Que empezó a gritar Mi mamá Mi mamá En una forma Muy 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 Alarmante Y pues bueno Empezamos a salirnos Y banda Eso si se los voy a recomendar Si están En una En una situación De emergencia Y en un centro comercial Nunca Se salgan Por donde están Las filas de cajas Siempre salgan Por donde están Las entradas Motivo En donde están Las áreas de cajas Normalmente hay Cajas cerradas Y no puede salir Por ahí Y Tercero No le hagas caso A cualquier Pendejo Histérico Que te quiere Intentar guiar Porque te va a llevar Al área de cajas Ok Justamente nos pasó Eso Una señora Histéricamente Empezó a decir Vamos a salirnos Por el área de cajas Y como es costumbre De este centro comercial Las primeras Siete cajas Cerradas Ni como salir No te vas a regresar 30 metros Para poderte salir La verdad Entonces ya agarrí Les dije Mis tíos Saben que Vámonos por acá Por acá entramos Por acá salimos Mucho más rápido Posteriormente Pues bueno Los dejé yo ahí En la comer Caminé lo más rápido posible Porque pues bueno Como sabrán Vivo con mi abuela Y pues La dejamos sola Durante el sismo En Tlatelolco No es muy buena opción ¿No? Entonces Este Afortunadamente Cuando llegué a encontrarla Estaba muy bien La señora sentada En su sillón Como si nada Aquí no preocupamos El pendejo También eso Que dices bien cierto Porque cuando yo llegué Aquí a Tlatelolco Habían varias personas Que se Habían dicho Que se había caído Los primeros tres pisos De un edificio De la tercera unidad Y entonces Ahí van todos Y bueno En fin Se hizo Dijeron Dijeron infinidad de cosas De hecho Estuvieron diciendo Que una señora Se cayó De un edificio O sea ¿No el chingado pagó? No No Y la verdad es que Bueno Ustedes han visto los videos Estuvo muy mamón Estuvo demasiado macabro Si puedo Voy a ponerles Una foto de un edificio Que es el El Allende Que si salió Fue de los edificios Que salió Afectado ¿No? Con este sismo Dentro de Tlatelolco Que probablemente Sean edificios A los que les hagan Reducciones de niveles Todavía lo están pensando Y lo están viendo ¿No? Afortunadamente El edificio en donde Vivimos Bueno Donde yo vivo Donde grabamos Normalmente Y donde están Las instalaciones De audio De audio testa Pues no recibió Ningún Ningún Este Problema Entonces Estamos Bien ¿No? ¿Su edificio recibió Algún problema? ¿O tuvo algún problema? Pura fachadita Puro acabado ¿El usted señor? También El nuestro también Tenemos ahí Las paredes Digamos Cubiertas Con pasta Y eso fue Lo primero que Valió Madrid Pues bueno Afortunadamente No pasó de eso Y digo Afortunadamente También estuvieron Unos chicos De la universidad De México Quiero suponer Que son Ingenieros civiles O arquitectos O arquitectos civiles De lo mismo Yo tengo que comer Su lengua ahorita Si lo volteé a ver Así como Bueno El chiste fue Que pues bueno Vinieron a revisar Las instalaciones De todos los edificios Y los edificios Que realmente Quedaban mal Pues yo creo Que si los van A tener que reducir O demoler ¿No? Al final del día Tengo una amiga Que vive justamente En los edificios De la Doctores Que O sea de plano Ya no los dejan entrar Ya no pueden entrar Ni por pertenencias Creo O sea de tan mal Que están los edificios La verdad Pura O sea la verdad Pura gente Que perdió todo Perdió familiares La neta Este Honestamente Si quedé muy Así como en shock Muy shockeado ¿No? De donde vino De donde vino Este tema O sea le temíamos A Guerrero Y nos vino sorprendiendo De Puebla Morelos Bueno Entre Puebla y Morelos Fue En una comunidad De Puebla De Morelos Así Si no De hecho Es creo que es Peche fronterita De los estados Si es la frontera De los estados Pero estuvo muy mamón Pues bueno Hasta aquí ha sido todo El día de hoy Espero les haya gustado Si tuvieron alguna experiencia Rara O cosas así Déjenla aquí En la caja De los comentarios Yo soy DJ P1 Mix Y pues bueno Estamos unidos con México